Hola y bienvenidos al entrenamiento de CORE de hoy sobre desarrollando una teoría del cambio en modelo de lógica con un enfoque hacia la equidad. Soy Nicole Gessen, soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE. La sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español. Pizela Carrasco, su servidora está proporcionando interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas por escrito. Pronto cambiaremos a la interpretación simultánea la cual será proporcionada por Stella Lorman. Le voy a dar la palabra a Nicole Young que nos va a dar una vista breve general de CORE. Gracias Nicole. Entonces CORE representa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia, el modelo de financiamiento y movimiento para lograr la salud y bienestar equitativa usando un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responde a las necesidades de la comunidad. CORE ha evolucionado a lo largo de varios años basado en los aportes de muchos colegas, gobierno local, filantropía, organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios. Y este proceso de colaboración durante muchos años ha llevado a estas declaraciones de misión y visión que mostramos aquí en la diapositiva con la equidad en el centro. Este será un tema recurrente, la salud y bienestar equitativa. Y cuando decimos salud y bienestar, queremos vivir en una comunidad en que todas las personas tengan oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones de CORE interdependientes. De modo que sus oportunidades y los resultados de la vida no sean predecibles por raza, etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio, código postal u otras identidades sociales. Esto significa cuando pensamos de CORE como modelo de financiación y como un movimiento para la salud y bienestar equitativa, es un marco para alinear las prioridades, programas políticas, financiación y resultados en torno a los objetivos de toda la comunidad y trabajar juntos para crear las condiciones de CORE para la salud y bienestar. Y la equidad está intencionalmente al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que pensar sobre nuestras creencias y prácticas individuales, organizativas y sistémicas, porque muchas veces perpetúan las mismas cosas que queremos eliminar. Y quiero enfatizar algunas cosas, sobre todo en estos talleres y sesiones de estudio que estamos ofreciendo tocante a las inversiones de CORE o al RGP. La equidad será un tema recurrente y queremos asegurar de que la gente esté asegurada de lo que significa y que lo estén tratando en sus propuestas. Quizás sepan que la mesa de la Junta de Supervisores aprobó esta declaración, creo que hace unos pocos meses, y la declaración es la equidad en acción en el Condado de Santa Cruz. Es un proceso transformador que abarca a las personas de cualquier condición, proporcionándoles un apoyo inquebrantable, dignidad y compasión. A través de este compromiso, el condado asegura oportunidades intencionales y acceso, fomentando un ambiente donde todos pueden prosperar y pertenecer. Y ven las palabras claves que se alinean muy bien con la misión y la visión de las inversiones de CORE y las condiciones de CORE. Y esta siguiente viene del glosario de RFP de CORE y cómo están definiendo la equidad en el glosario. Imparcialidad o justicia en la forma de tratar a las personas, específicamente ausencia de prejuicios o favoritismos. Un programa basado en la equidad abordará las necesidades de las poblaciones específicas con más probabilidad de verse afectadas por las inequidades, proporcionándoles recursos y oportunidades para que puedan prosperar junto a otros residentes del condado. Pueden haber diferentes maneras de definir la equidad, sobre todo dado que este taller se está ofreciendo como parte del apoyo que se está ofreciendo a los solicitantes. Queremos asegurar de que estuvieran conscientes de estas dos declaraciones. Y hablando del taller de hoy, esto se ofrece como parte del Instituto de Innovación e Impacto de CORE, que es la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE. Ofrecemos capacitación, ayuda técnica y otras oportunidades para personas de todos los sectores para fomentar el conocimiento, las habilidades y los sistemas necesarios para cumplir con nuestra visión colectiva de una comunidad equitativa, próspera y resiliente. y como saben, y eso fue lo que les impulsó motivar el día de hoy. El condado de Santa Cruz y la ciudad apenas acaban de publicar la solicitud para propuestas el día 3. Hay que entregar las solicitudes para las 5 de la tarde del día 2 de agosto. Y les animamos que si tienen preguntas sobre el documento, les animamos a inscribirse para la conferencia de solicitantes el día 21 de junio o mandar sus preguntas al domicilio de e-mail de CORE Funding. Pero queríamos asegurar de que estuvieran todos conscientes dónde encontrar el RFP, el documento, en el documento, digo, el sitio web del condado de la izquierda y esto indica lo que se ha puesto publicado oficialmente. Este es el sitio al que quiere acudir, pero el Departamento de Servicios Generales solo le da la capacidad de poder bajar la solicitud. Y el sitio web del Departamento de Servicios Humanos también tiene un sitio web de la financiación de 2025 a 2028. Y esto es un poquito más fácil en términos de hacer un solo lugar para encontrar el RFP, la plantilla de presupuesto. Gisela ha puesto todos los enlaces en el chat y si tiene preguntas sobre el documento en sí o las fechas límites, mande un correo electrónico al correo del Departamento de Servicios de Salud. Lo próximo son algunas de las fechas clave. Se publicó el RFP el lunes, esta semana. Hoy es el primer día que estamos ofreciendo capacitación y ayuda técnica tocante al RFP. Lo vamos a hacer durante todo el periodo de solicitud hasta el 2 de agosto. Si no se ha inscrito ya, debe de inscribirse para la conferencia de solicitantes el día 21 de junio. Si no puede asistir en persona, vamos a mandar una grabación. Tiene que hacernos saber que tiene interés para que le enviemos la grabación. Hay una fecha límite para enviar preguntas a ese domicilio de Corp Funding para el 1 de julio y se van a contestar y se van a poner en un documento en el sitio web. No sé qué pasará con las preguntas presentadas después del 1 de julio, pero sepa que van a ver algunos documentos formales de preguntas y respuestas. Y la fecha de entrega el día 2 de agosto a las 5 de la tarde. ¿Algunas cosas más sobre el RFP? Si ha tenido la oportunidad con este ciclo, están invitando propuestas que tratan con ciertas de las categorías. Para este ciclo, las tres condiciones de CORE que están priorizadas en el RFP son el aprendizaje y educación de por vida, el acceso de alta calidad y a oportunidades de aprendizajes. La próxima es prosperidad familiar, dos declaraciones de impacto, aumentar la resiliencia de jóvenes y personas mayores. Y la tercera son ambientes saludables, espacios saludables y accesibles de recreación. Y van a haber fondos también para la vivienda, pero eso va a estar, se va a considerar fuera del RFP actual y no tenemos detalles actualmente sobre eso. Si usted se pregunta cómo va a pasar eso, tiene que mandar una pregunta al sitio web. Pero lo que sí vamos a hacer es ofrecer talleres y ayuda técnica y ese será nuestro enfoque principal en estos próximos meses. Entonces, Nicole Lessing, nuestra colega Cristin Caballero y yo vamos a proporcionar talleres y ayuda técnica. Nuestro rol es de proporcionar capacitación, herramientas, orientación para orientarle a las herramientas clave, el impacto colectivo, las condiciones de CORE, cosas, otras cosas que van a escuchar como el continuo de CORE, cómo usar un modelo de teoría de lógica y teoría del cambio y modelo de lógica. Y no vamos a hacer sugerencias o dar consejos sobre qué puede, para qué puede solicitar o cuáles servicios debe de incluir en sus propuestas. Ese no es nuestro rol de dar ese tipo de sugerencia, porque si estamos equivocadas, entonces no queremos que eso le perjudique. Vamos a compartir información, herramientas, les vamos a hacer muchas preguntas a ustedes para que podamos asesorar y orientarles en cuanto al uso de las herramientas y darles ejemplos de términos. Si durante el taller usted tiene una pregunta que requiere alguna aclaración, indíqueme en el RFP dónde se encuentra tal cosa, vamos a hablar sobre ello en grupo. Y si parece que el taller es el lugar indicado para tratar con ello, o si no le vamos a decir, esa pregunta es mejor que se la mande al condado. No vamos a estar involucrados para nada en identificarnos paneles, no vamos a leer o dar el puntaje sobre las propuestas, porque nosotros queremos enfocarnos en cómo mejor ayudar a los solicitantes. Y Jane Conklin, que es una de nuestras colegas, ella da apoyo a la ciudad y a HCD en esa parte del proceso, pero tenemos unas líneas divisoras bastante claras entre los roles de ella y de nosotros para que no hayan conflictos. Si puedo añadir Nicole y así fue también en el ciclo anterior, entonces estamos aquí para ofrecer unos talleres estructurados, todos serán bilingües, grabados y compartidos después. También vamos a ofrecer algunas horas de oficina, sesiones más informales, no va a haber una presentación formal. Usted viene a con nosotros y presenta sus preguntas o si quiere ayuda sobre considerar algo y usar ese tiempo de la manera que le sea más útil. Y pueden haber personas de diferentes organizaciones también. Y para esas horas de oficina, solo vamos a proporcionar interpretación si se solicita por adelantado y no serán grabadas. Para que puedan hablar libremente y que no se preocupen en cuanto a todo el mundo va a ver esto. También vamos a ofrecer sesiones individualizadas de ayuda técnica, dos sesiones por cada solicitud. Si usted quiere alguna orientación más específica, más personalizada, vamos a hablar más al final sobre cómo puede hacer eso. Serán en inglés otra vez, a menos que se solicite la interpretación y no serán grabadas. Voy a seguir adelante y puse una pregunta en el chat. Veo que hay una pregunta en el chat. Dado que esa pregunta es específica sobre el RFP, vamos a postergar eso hasta que más adelante. Entonces, eso es nuestra vista general de nuestro propósito, de nuestro rol, de lo que vamos a hacer. Y ahora vamos a empezar la capacitación sobre modelos de lógica. Quiero empezar con una pequeña encuesta. Hay dos preguntas en este, ¿cómo calificaría usted su nivel de conocimiento actual sobre nada, un poquito, algo o mucho? Y la misma pregunta tocante a desarrollar un modelo de lógica. Pues nada, un poquito, algo o mucho. Le vamos a dar a todo el mundo un momento para pensarlo y puede completar y poner sus respuestas antes de que compartamos los resultados. Algunos de ustedes a lo mejor ya hicieron esta capacitación en el pasado, así que. Así que, de hecho, ustedes tienen algún conocimiento, pero nosotros opinamos que siempre es bueno volver a repetir los entrenamientos y las capacitaciones. Y a ver, ¿pueden ver la encuesta? No, 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 no. Ok. ¿Alguien puede...? ¿Algún participante me puede decir que si puede ver la encuesta? Yo no la puedo ver. Yo veo la encuesta, pero no veo los resultados. Sí, pero no los resultados. No, todavía no he mostrado los resultados. Sí, yo respondí. Nicole, yo estoy viendo respuestas. ¡Ah, qué raro! Me pregunto que si esto será algún problema por ser la co-arbitriona. Voy a terminar la encuesta y voy a compartir los resultados y a ver qué nos muestra. ¿Estás viendo las respuestas? Yo todavía no veo nada. ¡Qué raro! ¿Quieres probarlo tú, Nicole? Sí. 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 Sí, yo lo veo también. Esto pega que Nicole es la única que no lo ve. Sí, es un gran secreto, ¿no? Tenemos una pequeña curva de campana. Dice, nadie puso mucho. Un poquito de la curva de campana, que significa que algunas personas tienen mucho que aprender y que no saben nada sobre el tema. Y hubo unas de nada sobre la teoría del cambio y un par en nada que dijeron nada en cuanto al modelo de lógica. Así que están en el lugar correcto. Vamos a hablar sobre lo que pensamos hacer el día de hoy. Recién acabamos la vista general de Core. Vamos a cubrir, a desarrollar una teoría del cambio y un modelo de lógica. Y en cada sección, ustedes van a tener la oportunidad de practicar, a ver hasta dónde llegan en cuanto a preguntas y después preguntas y próximos pasos. Cuando Gisela puso un enlace en el chat que tiene una carpeta donde van a encontrar una versión en borrador de las diapositivas y algunos volantes a que vamos a referirnos después. Vamos a mandar la versión final de todos estos cuando mandemos el correo electrónico para asegurar que sean todos accesibles conforme a la ley ADAD. Vamos a cubrir bastante el día de hoy. Entonces, si usted cree que, wow, esto es demasiado rápido o no sé cómo aplicar esto, eso sería un muy buen uso de las horas de oficina y las horas de ayuda técnica. Así, usted puede traer sus preguntas y si necesita más orientación. Vamos a hablar sobre desarrollar una teoría del cambio. Vamos a empezar con un poquito de humor. Este es una caricatura. una persona de fresh spectrum. Chris es la persona que lo inventó y dice, parece ser cuando no es claro el impacto de un proyecto sin evaluación. Así es como ustedes les parecen a los financiadores y muchas veces puede parecer ustedes no son dinero y el cuadro negro es no se puede ver lo que hay dentro de esta caja, pero ahí es donde ocurre la magia y muchas veces las organizaciones sin fines de lucro muchas veces están igualmente en esa caja negra. Porque qué es qué es lo que hace que se cumpla la solicitud para los fondos. Vamos a hacerlo lo más claro posible. Sabemos que las agencias están haciendo muy buen trabajo. Ustedes en su solicitud pueden comunicar a lo máximo la magia en lo que ustedes hacen. Es de eso de que se trata o con que les puede ayudar la teoría del cambio y el modelo de lógica. Estas son algunas de las cosas que compartimos en el correo de recordatorio. Vamos a empezar en inglés. Si ha tenido la oportunidad de imprimir una copia de la hoja de trabajo será útil igualmente con el de modelo de lógica, pero porque es algo que se puede usar continuamente. Muchas veces estos dos términos se usan intercambiablemente. No se preocupen demasiado. Hay que tener algún punto de inicio. Es posible que tengan diferentes puntos de inicio. Por ejemplo, puede que estemos diseñando un nuevo programa empezando desde el principio y en cual caso va a empezar con una nueva teoría del cambio y modelo de lógica o quizá tenga todavía un programa, un programa ya existente y quiere compartir sobre el programa y esa internamente o externamente. La teoría del cambio le puede ayudar a pensar y articular cuál es el problema que usted quiere tratar y aclarar sus suposiciones de por qué es así. Por qué existe este problema en primer lugar y cualquier teoría que usted tenga o soluciones. Un modelo de lógica le puede ayudar a articular algunos cambios específicos en los cambios específicos en su programa o constelación de servicios a corto plazo y a largo plazo y le ayudan a decidir cuáles de estos resultados son realistas. Y eso le contesta la pregunta qué diferencia está impulsando usted y cuando los combina la teoría del cambio y el modelo de lógica y le puede ayudar a contestar las preguntas sobre lo que está haciendo y muy muy importantemente por qué lo está haciendo. Le ayuda a contestar preguntas a por qué importa o por qué se debería financiar a su programa o agencia si usted contesta la solicitud los financiadores no siempre le requieren que presente la teoría del cambio modelo de lógica pero cuanto más claramente usted puede articular por qué y cómo sus actividades llevan a estos cambios y resultados más fáciles para que otros decidan en invertir tiempo recursos y relaciones en sus programas. Uno está revelando la magia que estaba en ese cuadro negro para ver cómo se van a lograr estos resultados. Ah, Nicole, estás de vuelta. Qué bueno. Sí, aquí estoy. Eso no fue bueno. Yo puedo seguir adelante si gustas o o quieres ¿Quieres ¿Quieres grabar también? Acaso de que eso voy a pasar a la diapositiva 20 y voy a empezar la grabación? Entonces, cuando estamos hablando de la teoría del cambio, es una manera de ayudarle a usted, a un grupo de ustedes, definir un programa o un problema o una necesidad, el contexto por qué está ocurriendo y sus posibles soluciones y tener su hipótesis tocante a por qué se necesita tal programa o servicio sin el proceso de desarrollar una teoría del cambio. Y si empezamos con este primero, el problema o la necesidad, está empezando en lo más grande. ¿Cuál es el problema o necesidad de la sociedad y quién lo está experimentando o quién está afectado por esto? Y aquí es donde empieza a incluir en la perspectiva de inequidades. Está afectando a algunas personas más que otras que muestran inequidades o disparidades. Esto es a lo que nos referimos en la siguiente. Es recién o creamos algunos ejemplos en el. Esto está en el ejemplo que le dimos completamente desarrollado. Así que se lo mostramos en breve aquí en la diapositiva. A lo mejor eso se ve tan, tan pulido, tan refinado. Nicole Lesen es una escritora profesional de subvenciones. Es excelente en lo que hace, pero las dos pasamos bastante tiempo preparando este taller. Ustedes van a ver que quizá necesitan editar bastante su redacción y es así que no se, no se sientan intimidados cuando vean un ejemplo así y piensan, ay, pues el mío no es así. Así. Yo quiero añadir, Nicole, que a lo mejor usted tiene algo que cree que es perfecto y alguien internamente o externamente dice, no lo creo. Y esa es la razón por la cual esto es valioso. Lo que usted cree es muy claro, muy evidente de cualquier aspecto de lo puede que sea o no lo sea para otras personas. Y es una manera de hacer una prueba de sus posiciones. Este es el ejemplo. Los hábitos saludables de alimentación y actividad física en la niñez contribuyen a beneficios para la salud de por vida, mientras que los hábitos poco saludables aumentan las posibilidades de desarrollar problemas de salud. Entonces es el problema o la necesidad de la sociedad. Y eso sigue aquí. ¿Quiénes están afectados? En el condado de Santa Cruz, las tasas de estudiantes que tienen un peso saludable y están en buena condición física son iguales o superiores a los promedios estatales en generales, pero no para todos los grupos de estudiantes. En nuestro condado es menos probable que los niños latinos tengan un peso saludable y le van a preguntar cómo se sabe eso. Y es donde vemos los datos. Aquí hay un ejemplo de un dato y tiene que tener ejemplos actualizados y datos actualizados. Por ejemplo, en cierto año, el alrededor del 51 por ciento de los estudiantes latinos de quinto grado tienen un peso saludable en comparación al 76 por ciento de los estudiantes blancos. Descubrimos recién que este dato estaba en DataShare y ahora ya no lo está. Entonces, porque la fuente de este dato fue descontinuado, pero sí queríamos señalar aún que DataShare es un gran recurso que le vamos a mostrar en un momento. Entonces, eso es la declaración de necesidades y ahora vamos a hablar más del contexto. Las suposiciones, por qué existe el problema, las causas, factores contribuyentes, barreras sistémicas. No se trata siempre de las elecciones individuales de una persona, sino las barreras sistémicas, el racismo, disparidades. Y también esto es un muy buen lugar de no solo ver los problemas y las causas, pero identificar y describir las fortalezas, los bienes, los factores protectores de individuos, de familias, de la comunidad. Esta es la parte en la comunidad que ayuda a cambiar el enfoque más enfocado en las fortalezas a opuesto de los déficits. Esto es donde otra vez tener datos ayuda a fortalecer su argumento en cuanto al nivel de necesidad. Esta es la parte en que si uno está buscando datos a nivel comunitario de población, el menú de resultados de core es una herramienta que va a cubrir. Vamos a cubrir en otros talleres también, pero es un muy una muy buena herramienta para ayudarle a encontrar datos. Y este RFP está priorizando las solicitudes que se enfoca en estas condiciones de core y para los que no han explorado todavía el menú de resultados. Le vamos a mostrar mostrar cómo es, cómo llegar ahí. Esta es la plataforma de Data Share, la sección que se llama progreso local. Y el primerito es el menú de resultados de core. Y cuando Nicole hace clic, esto es lo que llamamos el menú de resultados de core. Y lista cada una de las ocho condiciones y las declaraciones de impacto en cada una de ellas. Por ejemplo, en el aprendizaje y educación de por vida, eso impacta el acceso a aprendizaje y educación de alta calidad y oportunidades de aprendizaje. Pueden ver los tipos de datos que están disponibles, que existen en Data Share, que pueden ser útiles en crear su declaración del problema. Otra vez, van a ver más capacitaciones sobre cómo usar el menú de resultados de core. Entonces vamos a volver otra vez las diapositivas y seguir adelante. Entonces, estos son algunos ejemplos usando el mismo ejemplo de obesidad infantil, el tema en que nos enfocamos. Ahora vamos a pensar sobre las causas o los factores sistémicos de la obesidad. Puede ser falta de acceso a comida saludable o más saludable. Ya sea desiertos de comida o las opciones de alimentos gratuitos o de bajo costo son menos saludables. La inseguridad económica, la dificultad de cambiar los hábitos y falta de apoyo de amigos o de familias. Es una hipótesis, pero estamos considerando otra vez cómo podemos encontrar datos que ayudan a apoyar esto y valida lo que uno está presentando. Y puede también pensar sobre las fortalezas, los bienes y los factores protectores. Puede haber un mayor interés en el cultivo de alimentos propios, jardines comunitarios y alimentos nativos. O en cuanto a fortaleza o factor protector, hacer que la selección saludable sea la opción más fácil y más asequible. Tener senderos para caminar, que sean accesibles y seguros. Otra fortaleza, otra fortaleza, puede ser ánimo de parte de amigos y familiares. Si vemos que hay señas de estas cosas que podemos aprovechar en cualquier servicio o programa. Viendo, puede ver los datos que necesitan. También puede encontrar, tenemos o necesitamos algunos datos adicionales desde la perspectiva de los estudiantes o de las comunidades. Puede identificar que necesita grupos de enfoque de estudiantes o investigaciones en otras comunidades. Y una vez que haya hecho eso, está empezando a pensar sobre las soluciones. ¿Qué se está haciendo y por qué? ¿Y cuáles son las cosas que van a tratar con y resolver los problemas en su teoría del cambio? ¿Cuáles datos tiene o va a necesitar? Vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo uno puede empezar a pensar sobre esto. Y esta es la hipótesis. Si hacemos que la opción saludable sea la opción fácil o más fácil y asequible, podemos alentar la alimentación saludable y actividad física y mejorar los resultados para todos los jóvenes. Y quizá tienen la oportunidad de trabajar con un grupo de estudiantes que están motivados para cambiar conductas entre sus compañeros e impulsar mejores políticas. Y eso puede incluirse en su programa servicio o lo puede articular. Es por esto que nuestro programa será de ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda se necesita? Entonces, queremos darles un poquito de tiempo para que lo prueben ustedes, para que lo intenten a nivel muy alto de esos componentes. Y está tratando de contestar esa pregunta. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué cree usted que un programa servicio es necesario? Si usted tiene la plantilla o el formato en la carpeta de Google, la hoja en blanco de la teoría del cambio, le va a hacer estas preguntas sobre el problema o necesidad del contexto y las soluciones. Tome como cinco minutos y haga unos apuntes no va a estar completamente redactado. No, simplemente unos puntos breves, frases breves para ayudarle a contestar la pregunta. Y las soluciones quizá no sea algo que usted va a identificar o crear, algo que usted leyó o supo que funcionó en otro lado. Y encontrar la solución no depende solamente de usted, ahora o en ningún momento. Les vamos a dar como cinco minutos y luego checar cómo les fue y si alguien quiere compartir algún ejemplo. Pero checamos para ver si alguien quiso intentarlo, ciertas secciones de su teoría del cambio que le encontró fácil apuntar algunas cosas. Por supuesto, a otras áreas en que uno piensa, pues tengo que pasar más tiempo pensando sobre esto. ¿Alguien ya tiene una teoría del cambio por su programa que a lo mejor esto causó que lo pensara de forma diferente? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Lo vamos a dejar a su criterio. Si tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono o ponerlo en el chat. Pero dado que tenemos otra sección para cubrir, vamos a cubrir esa parte y a ver cuáles otras preguntas puedan tener. Vamos a hacer eso. Entonces, siguiendo adelante con el modelo de lógica. Sabemos de la encuesta anterior que algunos de ustedes tienen un poquito de experiencia con modelos de lógica, o otros ninguna experiencia y otra vez, esto es algo que puede parecer más complicado de lo que realmente es. Entonces, vamos a ver partes de esto. Pueden ser lo más sencillo o lo más complicado que quieran. La manera más fácil es de hacer unas preguntas de sí y entonces. Si tenemos estos recursos que en el mundo de los modelos de lógica se llaman entradas, y para hacer estas actividades que se conocen como salidas para estos participantes, entonces podemos esperar o querer ver estos cambios a corto plazo, al intermedio y a largo plazo. Cuando uno está creando un modelo de lógica de esta forma, está buscando una respuesta a la pregunta, ¿qué están haciendo y por qué? Y pensar sobre las actividades específicas que van a llevar a cambios o resultados, para que se lo pueda explicar a otras personas. Vamos a hablar sobre cada uno de los elementos del modelo de lógica, y vamos a dar ejemplos, igual como hicimos en la teoría del cambio, vamos a tener la oportunidad para practicar. Vamos a empezar con las entradas. Y esta es otra manera de hablar sobre recursos. Puede que sean recursos que ya tienen en su lugar, su maravilloso personal y voluntarios. Pueden ser cosas que usted espera tener como más dinero, una nueva colaboración, quizá una mejoría de tecnología, o acceso a cierta capacitación que le va a ayudar a adelantar lo que está haciendo, las cosas que usted quiere tener en su lugar, algunos quizá ya los tenga y otros que está buscando, que van a ser posibles las otras partes del modelo de lógica. Y después tomando esas entradas y dedicándolas para poder lograr algo. En este caso, son actividades en el lenguaje de modelos de lógica y salidas. Puede incluir actividades, pueden ver algunos ejemplos aquí, cosas como sesiones de consejería o clases en grupo o capacitación, sesiones de gestión de casos, el cuidado y educación temprana, oportunidades para personas de diferentes edades. Algún tipo de educación sobre la salud puede ser una sesión individual. Quizá usted esté dando vales o trabajando en el área de vivienda o en las artes escénicas o defensa del medio ambiente. Todas estas cosas que usted puede señalar, no importa tanto lo que sean, pero que usted pueda indicar los resultados. Y a veces las salidas tienen que ver no tanto con las actividades, pero con los participantes o grupos de personas. Puede ser usted va a trabajar, está trabajando o quiere trabajar. Pueden ser padres, cuidadores, diferentes edades, diferentes estatus en nuestra sociedad. Que están experimentando inequidad de salud o de bienestar en diferentes maneras. Puede ser personal dentro de su propia agencia. Que quiere entrenar para un nuevo programa. Pueden ser otros colaboradores o políticos para cambiar algunas situaciones sistémicas que señalamos antes, como la equidad y los resultados equitativos. Entonces, los participantes pueden ser los resultados para los cuales se está dedicando los recursos. Y eso lo va a hacer para un propósito, dedicando recursos, energía, creatividad, para llegar a algún tipo de resultado. Y a corto plazo, puede que sea posible lograr algunos cambios, como ven aquí. Aumento en la concientización, aumento en el conocimiento. Y a corto, quizá esperan cambiar las actitudes o motivación para cambiar o confianza sobre poder cambiar cierta conducta. Y quizá esté ofreciendo algunas habilidades que poco a poco llevarán a unos cambios más ambiciosos. Estas son cosas que van a pasar relativamente pronto, por lo tanto, menos ambiciosas comparado a lo que se va a lograr más adelante. Pero son los pasos a que llevan a unos cambios más ambiciosos. Y vemos en los resultados al intermedio, si se han logrado estos cambios a corto plazo, pueden llevar a estos cambios, cambios de conducta, de estatus. Puede ser que diferentes niveles de conexiones, quizá el alfabetismo, estabilidad de vivienda, actividad física, conservación de agua, participación en la votación. Estas son cosas que toman tiempo lograrlas. Y por eso están en la columna de resultado intermedio. Y de esos podemos seguir más adelante para lograr resultados a largo plazo. Ver las condiciones, circunstancias o el medio ambiente como las condiciones de core que vimos antes. Estos tardan más esfuerzo, toman más esfuerzo. No son cosas que una o sola organización puede lograr sola. Y hay que hacer trabajo alineado y llevan hacia un impacto que uno espera lograr. Y se alinea con la teoría del cambio. Le dicen al público sobre lo que usted quiere lograr y cómo lo va a hacer. Voy a dejar de compartir por un momento y voy a pasar a otra herramienta que le puede ayudar a encontrar algunos de estos resultados. Sobre los cuales quizá no esté pensando en este momento para su programa. Voy a compartir mi pantalla. Otra vez, en DataShare, vaya al menú de resultados de core de la pestaña de progreso local. Y debemos de mencionar también todo este material en DataShare puede ser traducido a otros idiomas, español, francés y alemán. Y en el menú de resultados de core, que ya es muy conocido, ya para este entonces, puede ver aquí donde dice conectar estrategias y resultados de programas. Si hace clic en ello, eso le va a dar algunos términos y algunas herramientas, ya sea si está trabajando con un enfoque en las personas. Y vamos a deslizar algunos de estos organizaciones y sistemas. Hay ejemplos aquí. Lugares y comunidades y la voluntad pública y política. Cual sea la pestaña, hay algunas señas aquí que le dan sugerencias sobre sobre resultados a corto y largo plazo y son para un punto de inicio. Bueno, si está buscando cambios de conciencia, usted quiere crear conciencia sobre cierto tema o sobre cierto grupo de personas. Si se siente que está como atascado o quiere mejorar algo que ya está haciendo, esto les ayuda a sacar, salir del atasco y poder progresar. Sí. Y regresando a las diapositivas. Uno de los aspectos del modelo de lógica, idealmente deben de funcionar de los dos sentidos, derecha a izquierda o izquierda a derecho. Para llegar desde el principio al impacto por último, o si no, de derecha a izquierda. O sea, empezando con el impacto a largo plazo y hacerlo al revés. Y a veces se llama mapeo al revés. Empezar de un punto aquí con los efectos a largo plazo que los jóvenes están listos para la universidad, la carrera y la vida. Si queremos que los jóvenes estén preparados, ¿qué necesita ocurrir antes? Esos serían algunos de los resultados al intermedio. Y usted sigue preguntándose, si es así, entonces, ¿qué necesitan antes de eso? ¿Qué necesitan saber, comprender o poder hacer para lograr esas metas al intermedio? Y aún todavía sigue retrocediendo para esos resultados a corto plazo. ¿Qué tenemos que tener en su lugar para estas actividades a corto plazo? Se puede hacer de cualquiera de los dos sentidos, empezar con las actividades, muy concretamente a lo que pueden llevar en el corto plazo, al intermedio y a largo plazo. Y más ambicioso a medida que sigue adelante o puede empezar al revés, con el fin, lo que uno quiere lograr y eso le lleva a las actividades que van a llevar a eso. Puede asignar un cierto marco de tiempo, el corto plazo puede ser un año, el intermedio puede ser dos años, largo plazo puede ser en una década. Y esto va a variar en cada programa, en cada situación, dependiendo de qué tan ambiciosas sean sus metas, qué tan complicadas sean para lograr y cuánto ya tiene en su lugar. Así que no se preocupe tanto en cuánto tiempo se va a dedicar a cada columna, pero el hecho es que una cosa depende de la cosa anterior. Y contiene las cosas más alejadas en el modelo de lógica. ¿Algunas preguntas antes de practicar? Entonces, vamos a ver cómo esto pudiera funcionar para usted. Y si tiene los volantes, por favor, utilícelos. O si no, un papel cualquiera que tenga mano y apunte sus respuestas a quién es lo que están haciendo y por qué, si tuviera estos recursos para hacer estas actividades para estos participantes, entonces podríamos esperar o esperar ver algunos cambios a corto plazo, al intermedio y a largo plazo. Y otra vez, no se preocupe de hacerlo perfecto la primera vez, la segunda vez, la quinta vez. Es un proceso iterativo que sigue cambiando, pero la cuestión es empezar a pensar de este modo. ¿Alguien quiere compartir cómo le va o cómo le fue? ¿Algunos ejemplos de resultados o cualquier cosa que fue desafiante en particular? Hola, me llamo Daniel. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Gracias. Como cuando pienso, tengo curiosidad sobre qué tan amplio o qué tan estrechamente debemos definir las personas que se van a beneficiar. En el ejemplo que ustedes dieron fue muy específico, el grupo demográfico, la población latina de personas que no tenían acceso o no tenían buena nutrición. Sí. ¿Qué pasa si uno potencialmente quería infectar más que un cierto grupo de la población? No necesariamente. Eso depende de lo que es usted, lo que espera lograr. Es algo semejante para todos esos diferentes grupos, por ejemplo. Por ejemplo, como dijo usted, si usted tiene un programa educativo que quiere utilizar en diferentes escuelas o en diferentes grados, o a lo mejor es algo que se aplica, que tiene diferente contenido para personas de diferentes géneros o diferentes edades o diferentes situaciones. Entonces, usted puede decir que una de las preguntas que está tratando de contestar es si el programa tiene algunos resultados universales sin que importe quiénes sean los participantes o hay algunas diferencias dependiendo de estos factores, pero no hay razón de ser o limitado o demasiado amplio. Tiene que concordar con los recursos que uno busca o tiene en su lugar, que sus resultados sean realistas y cómo lo puede demostrar. Si su teoría de cambio y modelo de lógica ayuda a explicar esto, es un programa que va a funcionar con diferentes grupos, maravilloso. Entonces, su teoría de cambio y modelo de lógica le ha ayudado a comprobar eso. Pero pasando por este proceso de revisar sus suposiciones y qué es lo que lleva al próximo grupo de resultados, si eso todavía no está claro y realmente no lo puede explicar, a lo mejor eso le está indicando que debe hacerlo un poco más estrecho. Úselos como una herramienta para ayudarle a decidir qué tan amplio o qué tan estrecho debe de ser su grupo de población. Una manera de hacerlo puede ser que los resultados se basen en un grupo más estrecho y luego se puede amplificar. Sí, eso es un enfoque muy válido. Los programas que usan una prueba de piloto muchas veces empiezan así. Queremos probar esto, aquello. Hay otro programa que el continuo de resultados y evidencia, no lo vamos a cubrir hoy, pero en otro taller vamos a hablar sobre eso. Nicole, ¿tienes algo para añadir a la pregunta de Daniel? Hay diferentes maneras en que usted puede usar la teoría del cambio y el modelo de lógica y utilizarlos para la solicitud de propuestas o darles ideas o tenemos que explorar esto más con programas y servicios. Muchas veces están diseñados por una población en general, un cierto grupo de edad, o un cierto grupo cultural o racial o género. Y a veces el modelo de lógica, haciendo esas mismas preguntas que usted recién hizo, Daniel, puede ayudar a descubrir que sí. A lo mejor este programa puede producir estos resultados, pero ¿será esto verdad para todos? Personas de diferentes razas, etnicidades, antecedentes socioeconómicos. Y a veces uno puede decir, pues no estamos seguros. Y eso es lo que proponemos hacer. Vamos a probarlo y hacer un alcance intencional y enfocado para asegurar de que estemos alcanzando y sirviendo a cierto, cierto grupo. Y puede usar el modelo para estos ciertos grupos y a lo mejor eso le puede ayudar a pensar sobre algunas de las actividades que requiere alcance o reclutación o maneras de entregar el servicio que pueden ser diferentes. ¿Aún pasar por la teoría del cambio y el modelo de lógica, este proceso de pensar, le puede ayudar a descubrir algunas de estas cosas o por lo menos darle un nombre en sus herramientas? Gracias. Me ha dado aquí mucha, mucha información para pensar. Gracias. ¿Tres preguntas o reacciones, ideas sobre usar estas herramientas? Le hemos dado mucha información, sobre todo si no los han visto anteriormente, pero como siempre decimos, le va a beneficiar a pasar tiempo con ellas, las herramientas. No funcionan, pero también pruebe a ver qué funciona, qué no funciona y varias versiones. Porque si no estuvo aquí al principio, como mencionó Nicole, no se trata de tener la perfección la primera vez. Y pueden verse muy, muy diferente cuando uno recién empieza hasta que llegue a una versión más refinada al final. El proceso es algo que realmente nunca se termina en sí, pero hay que seguir revisándolo y ver las suposiciones. Su situación puede que cambie, la situación de su organización. Y a medida que se empiecen a lograr algunos de los objetivos, se pueden añadir más para seguir adelante. Gracias por ese comentario, Jamie. Me está ayudando a ver las cosas por medio de un lente diferente, donde pueden haber algunas brechas. Sí, como dijo Nicole, lo vamos a cubrir al principio. Hay algo que les puede ayudar para que ese cuadro negro sea más transparente o que atraiga más a los financiadores, pero no solo los financiadores, a todo tipo de colegas, voluntarios, personal. Son muy buenas herramientas para atraer nuevos empleados o cuando empiezan su contratación. Estamos aquí para hablar sobre la RFP de Core y es precisamente para eso, pero también se pueden usar para varios propósitos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cristina, sigue adelante. Estaba fijándome en las estrategias. Hay uno que he usado por años para nuestro programa. Siempre nos da el mejor resultado. Realmente mostramos cuánta mejoría ha habido en lo que hacemos. Y mi enfoque ahora es de cómo lo redacto, lo expreso. Yo tengo palabras que tienen sentido para mí, pero quizá no lo tengan para los financiadores. Es muy buen punto. Esto le puede ayudar a decidir dónde puede haber confusión tocante a lo que está haciendo. Lo que es claro para usted, quizá no sea claro para otras personas. Y también mencionar a un programa basado en la evidencia es una ventaja. Trabajar en un programa que ya ha sido comprobado en otros entornos y completamente evaluado. Eso es un gran lugar de inicio para los resultados que se esperan. Y hasta pueden incluir un modelo de lógico o una teoría del cambio. Puede ser parte de todo un paquete de información, un currículum, actividades, ideas sobre lo que se debe medir y cuándo. Y también puede fijarse en otros ejemplos. Si hubo un programa semejante que se implementó en otro lugar, a lo mejor ya han hecho ellos este trabajo en cuanto a los resultados, cómo medirlos, cómo articularlos, que uno no tiene que simplemente inventar de la nada. ¿Otras ideas o pensamientos sobre las teorías del cambio o los modelos de lógica? Voy a decir, me da mucho gusto ver algunos de los comentarios en el chat y esta información ha sido útil porque muchas veces nos parece que hay tantas cosas que hacer. Si no nos requiere el financiador, no lo voy a hacer. Es muy raro que el financiador lo requiera en sí, el modelo de lógica. Algunas veces lo he experimentado y pensé, ¡ay, qué bueno, ya tengo uno! Pero Nicole y yo pensamos muy firmemente, si uno dedica el tiempo para hacerlo y hacerlo como un álbito, un diálogo, o el más preparado va a estar uno, ya sea core, otro tipo de solicitud, tener terminología, ese modo de pensar de por qué es que hacemos lo que hacemos. No solo porque es importante y se necesita, pero poder respaldarlo con algunos datos. Melanie, ¿Puedo añadir rápidamente? Estamos pasando por un proceso de cambiar nuestro nombre y tengo que, si usted decía, si esto es aplicable, esto se ha vuelto evidente para mí. Si podemos identificar la teoría, el cambio y el modelo de lógica, qué tan importante es incorporar esto en nuestro sitio web para dar esta información. Y de hecho, lo podemos usar en nuestro material general. Así que estamos trabajando muy, muy, muy duro en esto. Como mencionaba, y esto abarca todo lo que hacemos y lo hace tanto más fácil. Gracias por decirlo, van a ver a veces en el sitio, en una página web, algo que parece una teoría del cambio, modelo de lógica, pero no le llaman eso. Nuestro propósito es, o nuestro impacto de última instancia es, y esto es lo que hacemos y la manera en que ustedes nos pueden ayudar. Hemos tenido que ver varios sitios web y esos han sido los más eficaces. A mí no me importa, es más, me gusta. Cuando hay pestañas que dice, esta es nuestra teoría del cambio, eso es nuestro modelo de lógica, ¿sí? Y no hay razón por no tener los dos, dicen las tablas y los diagramas y todo lo demás. Pero, como dijo Nicole, es un proceso de pensar. En la tabla completada, las herramientas, las preguntas, respuestas, reflexiona que usted ha, o refleja que usted ha estado pensando sobre esto. ¿Y por qué cree usted que este enfoque será eficaz? Este es el valor de que lo han pensado y que tienen una manera de convencer a otras personas que ustedes creen que esto es verdad. Y desafortunadamente, a veces, pensamos que lo hemos hecho y realmente no es así. Es para ayudarle a hacerse esas preguntas y que otras lo puedan hacer, las puedan hacer. Jamie mencionó en su comentario en el chat que se dio cuenta que hay algunas brechas en cómo explican las cosas. Personas en su organización, miembros de la mesa directiva, voluntarios, les pueden pedir a ellos que sean los casos o los conejitos de la India, ¿verdad? Para hacer la prueba. Y también en cuanto al sitio web. Y hay muchas maneras de seguir adelante con esta conversación. Estoy pensando, Nicole, de hacer la última encuesta y tenemos otros detalles que queremos compartir. Sí. Entonces, ¿puedes? ¿Yo la puedo ver en la encuesta? Ok, ahora veo las respuestas que empiezan a llegar. Es uno de esos días. Ok, yo puedo poner la diapositiva que tiene las preguntas de la encuesta. Entonces, estamos haciendo las mismas preguntas. Ahora, ¿cómo calificaría usted su nivel de conocimiento en cuanto a la teoría del cambio y modelo de lógica? ¿Y qué tan probable es que usted desarrolle una teoría del cambio con un modelo de lógica? ¿Está viendo respuestas? Sí. Ahora sí las veo. A lo mejor fue por eso que mi computadora tuvo que volver a encenderse. No le gustó el hecho de que no pude empezar la encuesta antes. Ok, parece que las respuestas han ya parado. Voy a... Ok, bien. Vemos los resultados. Bastantes dicen ahora algo de conocimiento. Me da mucho gusto ver que ahora es muy probable que usted lo desarrollen el día, y después del día de hoy. Nos encantaría verlos. Y por favor, durante las horas de oficina o las sesiones de ayuda técnica, tráiganlas. Y en los últimos momentos, queremos cubrir algunos últimos detalles porque hay muchas oportunidades pronto para recibir más capacitación, ayuda técnica, tanto en grupo como individualmente en los próximos meses. Gisela, lo he puesto en el sitio web de Core. Ese es probablemente el lugar más fácil donde encontrarlo. El sitio web de Core. Ahí puede ver todos los enlaces para inscribirse para su sesión inicial de ayuda técnica. El martes tenemos su plática regular de un café que lo presentamos en colaboración con el Centro de Diversidad. Mejores prácticas en la recopilación e intercambio de datos sobre orientación sexual e identidad de género. Y estamos muy emocionadas sobre esta plática. Si usted quiere tener algunas ideas, ¿cómo podemos recolectar esos datos de nuestros participantes? Estos son eventos de Core y estos son los enlaces a la encuesta de satisfacción del día de hoy de este taller. Si tiene su teléfono con la cámara, puede usar el código QR e entregar y entregar sus comentarios. cualquier aporte nos va a ayudar mucho a mejorar los próximos eventos. Y por último, aún todavía estamos administrando la encuesta del Instituto de Core. Es una solicitud, o perdón, una encuesta más amplia sobre diferentes tipos de capacidad. Crystal Caballero que está aquí con nosotros nos ayudó a desarrollarla y estará abierta hasta el final del día del 12 de junio y las primeras 100 personas que completan la encuesta recibirán una tarjeta de regalo de visa. Le animamos a hacer clic en el enlace para dar sus comentarios y sus aportes. Nos vamos a quedar unos momentos más a caso de que alguien tenga algunas preguntas finales o comentarios sobre las que se hicieron antes en el chat. Y creo que es todo.